Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por fin es viernes y, bueno, acabo de ducharme y tenía pensado grabar un vídeo que lo he preparado hoy, uno de estos vídeos un poco culto, bueno culto, tampoco muy culto, un poco más serio, con un tema un poco más serio, pero bajo la ducha me surgió una idea que como el domingo de San Valentín digo, bueno, voy a aprovechar porque si no la saco ahora esta idea aquí luego ya caduca, entonces mejor el vídeo un poco más serio lo dejo para mañana y hoy os adelanto esto, porque estaba pensando, mira, yo soy una chica sencilla y todavía, aunque sea viernes y San Valentín sea el domingo, me queda algo de ilusión que pueda llegar a algo, nunca se sabe, hasta el último momento nunca se sabe y a lo mejor, no sé, me toca el timbre alguien interesante y me enamoro, no lo sé, pero vamos, que una cosa la tengo muy clara, una cosa clarísima la tengo, que por por mucho que me pueda tocar el timbre, el único al que no le voy a abrir porque ni me interesa es el Camilo, el cantante, me lo conocéis, ¿no? Porque Camilo, digamos que primero un hombre, digamos un chico más que un hombre, y luego no sé si os habéis fijado en las últimas dos canciones y ya entenderéis porque una mujer prefiere estar sola el día de San Valentín en vez que tener un hombre como Camilo, hombre, bueno, a ver, escuchar esta, la primera, dice así, interesante, interesante, es algo que tenga la sustancia, exacto, esto quiero, por supuesto, por supuesto que lo es, pero dónde, pero dónde, en tu casa, el abanico no, por favor, el abanico no, que quiero aire acondicionado, yo, no, no me interesa lo de eso, me interesa, y tampoco bailar pegadito, vamos, que, no, eso no, tampoco, no me da ni el champán, a ver, con orgullo, que no, que orgullo, sí, a ver, lo paro porque me está dando algo, con qué orgullo, todo lo que tengo yo es suyo, si no tienes nada, este hombre no lo sé, cómo va una mujer poder querer enamorarse de un chico así, vale, que el reggaetón lo pega en los países latinos, pero Camilo, si vienes en España no te hace caso ni Dios, vamos, que no, no, no te van a echar, ni, bueno, la segunda sección es todavía peor, la última, que es esta, dice, a ver, que la pongo desde el principio, aunque sea muy aburrida, dice esto, pues aquí hay un teléfono que está sonando, no sé si se escucha, le he puesto micro, pero este no es niña, de buenos modales, sociales, peligrosas señales, tú, no, yo, claro, pero vamos a ver, ¿Quién quiere que me ponga ropa cara, Valenciaga, Gucci, Prada, Valenciaga, Gucci, Prada, claro, no tengo nada, hombre, si no tienes nada, ¿pa' qué? Hombre, vamos a ver, a ver, es todo así, no tiene mucho más, no tiene dinero, quiere que me ponga abanico en casa, no tiene ropa cara, no me interesa que sea de Valenciaga, Gucci o Prada, puede ser otra marca, pero vamos, para vivir como una pobre, aquí desesperada, con su bailecito pegado, no me interesa, Camilo, que no le interesa a nadie una vida así, por favor, que si tenemos que estar soñando, o el príncipe azul, que merezca la pena, que lo demás, ya lo tenemos, la desgracia ya nos viene sola, ¿verdad, chicas? Bueno, pues con eso os dejo, que me voy a sacar el pelo, y mañana hablamos de cosas un poco más serias, ¿vale? Beso.